Si pudiera de mil formas demostrar que te amo y que siempre te he de amar Primero lo escribiría en el azul del cielo azul Con nubes blancas como las que hay en Cancún Contrataría una orquesta a la mejor para que te tocara una canción de amor Luego te prepararía una cena para dos con velas blancas, qué romántica ocasión Te daría una flor, un diamante y mi amor en un beso te daría el corazón Te amo mucho y si te pudiera enseñar que lo que siento es amor puro y de verdad Te llevaría en una nave hoy a una estrella y le pusiera tu nombre estando allí Te daría más que amor, un diamante y una flor en un beso te daría el corazón Si pudiera de mil formas demostrar que te amo y que siempre te he de amar Primero lo escribiría en el azul del cielo azul Con nubes blancas como las que hay en Cancún Con nubes blancas como las que hay en Cancún Y te cantaría una canción de amor No quería comer ni dormir desde hace más de un mes Desde el día en que la vi partir yo me dije vaya pues Le juré que la iba a olvidar y ya no volverla a ver Me propuse otra vez encontrar en algún lugar otro querer Sin otro querer Otra vez ya volví a caer Yo no sé que en medio esa mujer la amó más que ayer Por orgullo ese fue el porqué prometí jamás pensar En los ratos que con ella pasé y menos imaginar Que la volveré a encontrar Que la volveré a encontrar Ya lo ven Que volví a caer La amo más Mucho más que ayer La amo más que ayer Ya lo ven Que volví a caer Que volví a caer La amo más La amo más Mucho más que ayer La amo más que ayer La amo más que ayer Ya lo ven Que volví a caer Lo que juré Lo que juré Fue mentira Y hoy sé Que a mí me fallé La amo más que ayer La amo más que ayer La amo más La amo más La amo más Demuestra con este anillo de oro Que tu amor es mío y que te adoro Que toda mi vida te amaré Te quiero para siempre aquí en mi ser Este amor que te doy es sincero En mi vida solo estás tú Y solo tú has llenado mi alma Lo más bello de mi vida eres tú Yo tan solo quiero estar contigo Y que tanto como yo me quieras Eres para mí el amor sincero La tristeza más grande Fuera quedarme sin tu amor Quiero que me lleves el alma Y que tanto como yo Me quieras Ven, llena mis brazos de ti Te adoro Con tu amor tengo todo Todo es hermoso entre tú y yo Vida mía, te amo Yo tengo todo con tu amor Yo tengo todo con tu amor Yo tengo todo con tu amor